I'm a nasty girl, fantastic Te juro, natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Hola, hola, hola a todos Hoy os traemos un nuevo vídeo super ultra mega guay porque hoy os traemos un tutorial de baile de lo mejor Además es una canción con la que se disfruta muchísimo y llevamos un outfit muy divertido y muy alegre como podéis ver La sudadera que llevamos hoy es de Bershka De ahora, de ya, de temporada Eso es, de temporada y de rebajas O sea, no Ay, ya no estará en rebajas No, no, que no la compramos en rebajas No sé si está en rebajada, es de temporada Bueno, después llevamos estas mallas que son top y además son súper cómodas que son de Flexi Lexi Y son de las mejores para hacer deporte porque van súper cómodas Si adaptan a tu piel Son calentitas Y son súper divertidas Sí Tienen colores muy así Dale like si te gusta la naranja más que las espinacas Ahí sí que le van a dar like, eh Mucha vitamina C Y después llevamos estas sneakers de Nike que tienen el símbolo en naranja Estas son mis favoritas del momento Y la canción que vamos a bailar hoy es de Nati Peluso Sí, es una canción que hizo creo que fue cuando fue con un productor o algo así No sé cómo se llama No tiene nombre Pero si vais No tiene nombre Pero que todos las hacen con productores ¿No? Ah, bueno No sé, es que sale un chico como tecleando en el videoclip Es por el videoclip porque No lo sé Es por que en el videoclip sale el chico ahí Pero soy mentira Eso es un videoclip Bueno, vamos La canción Si buscáis Nati Peluso en YouTube os sale la primera Sí, pero que no tiene nombre 86 millones de reproducciones No, es que no tiene nombre No, esa canción No tiene nombre Pero la gente la conoce como No Plastic O I'm a nasty girl Fantastic Este culo no Este Es natural No Plastic Este Es natural No Plastic A lo Kardashian Bueno Nada Que vamos a A empezar con el panel Y por cierto Coletas hechas por mamá lección 5, 4, 3 Soy Kai Sin bollos Que difícil Lo más difícil son los bollos Estos No, no me puedo ver La Brenda ha pasado De tener 28 años A tener 16 O menos Sí, en cada pierna En cada naranja No te digo O en cada nalga Después dice que es sosa En cada naranja Por cierto Yo tengo una mini naricilla Aquí que se les ha colado Mensajito para los de Flexi Lexi Bueno No nos enrollamos más Y vamos a empezar por el baile de hoy Si veis como que la cámara tiene terremotos Es porque la cámara tan profesional Se ríe y mueve la cámara Es que mira sus mallas por detrás Siempre se mete con que yo Es verdad que siempre tenía una piña y una piña ¿Verdad? Siempre Me he quedado Además Lo mío Como tengo un culo Ay Como tengo el trasero más grande Siempre decimos cadera Y hoy no vengamos Que tío Pobrecías No te aclararías pequeñas Es una palabra innombrable No es innombrable Es que no la veo Es porque A ver no Vamos a aclarar esto Es que cuando antes se permitían comentarios en el canal de YouTube de niños La gente de Sudamérica nos decía que culo no se podía decir No sé qué Claro es que aquí en España culo no es una palabra tan mal vista Es que es algo físico O sea Es como si dices brazo No te haces caca No Es como si dices brazo Es que claro No No sé Bueno no sé Yo que sé es igual Me estoy metiendo en un jardín Venga vamos a bailar Ah Lo más importante La canción es un remix hecho por nosotras Que hemos cogido los trozos que más nos gustaban y hemos hecho pam Eso Entonces podéis utilizar la música de nuestro baile Porque se agacha Tío Brenda Párate Bueno podéis utilizar No estoy hablando así Que no te estén Que podéis utilizar la música de nuestro baile como remix Porque está súper chulo Sí Lo hemos hecho nosotras así Y empezamos con un estribillo Cuando dice I'm a I'm a I'm a I'm a Nasty Girl Fantastic Entramos como haciendo el Tres golpes vale Cinco, seis, siete y I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a Nasty Girl Fantastic De espalas Y ahora dice Na 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 No plastic Y me giro Y pato va naranja Y me giro Tengo zumo Venga va Y me giro I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a Nasty Girl Fantastic Este culo natural No plastic Todo lo que toco Como de que toco Lo hago Bombastic Bomba Y ahora hacemos Cinco Seis Siete Ocho Lo que toco lo hago Bombastic Todo eso gila Mima la mastic Saltito y caigo Manastic Fantastic Nos balanceamos Y ahora otra vez arriba Na 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 No plastic Me giro Tic I'm a Nasty Girl Fantastic Este culo natural No plastic Otra vez Todo lo que toco Lo hago Bombastic Este igual es Ta Ta Pero ahora no bajo pierna Y hacemos Ta 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 Lo que toco Lo hago Bombastic Todo eso gila Mima la mastic Y ahora Sin bajar pierna Esto parece un reto Esto va a ser un reto, porque vienes de aquí, hacemos así, y ahora hacemos así. Bueno, pero con música es fácil, ¿eh? Con música es fácil. Lo coges y ya te olvidas de esa parte. Sí, eso, ¿vale? Desde aquí, sin bajar el pie, hacemos magníficamente colosal. Un infinito. Eso, muy bien. Con el cuerpo. Iba a decir un 8 que es lo mismo. Un 8 tumbado. Colosal. Extravagante y a mí. Me encanta este paso. Es mío, ¿eh? A ver, no hace falta decirlo. Como que este tan estrella es mío, ¿sabes? Y no voy a decir, es mío. Que todo el mundo lo sepa, ¿eh? Vaya mal rollito. O sea, lo digo de broma, hombre. Que no, que ya lo sé. De WhatsApp. Ya lo sé. Porque ella me lo decía siempre de pequeña. Este paso es mío, este paso es mío. Pues, ¿sabes? Bueno, cuando metía dos pasos, ¿sabes? Cuando metía dos pasos. Claro, claro. Es la coreografía. Vamos. Animal. Uno, dos. Vamos bajando. Tres, cuatro. Y ahora subimos. A tu cucuyo le doy. Le doy. No, con la atrás. Le doy mecha. La que sabe se aprovecha. A tu cucuyo le doy mecha. Eso. Y ahora hacemos pasito, pasito. Pasa mi tic-toc. Bajo. Cruza pierna. Cruza pierna y dice que te busco, ¿no? Buscar. Te busca. Y tu historial. No, mi historial. Eso, algo como que, ¿sabe que me busca? Mi historial. Que te guste, es normal. Me buscaste lo viento historial. Por cierto, ¿este paso tiene un flow de calle? ¿Qué dices? Tiene flow de calle. Todo el que yo no tengo. Pues sí. Porque dice que no es fresca. Porque dice que no soy fresca. Nada fresca. Venga. Vosotras sí, ¿eh? Cruza. Cruza. Y dice maravillosa, así que maravillosa. Y cabeza. Y siete, ocho. Y ahora dice ladra que ladra no tengo... Ladro que ladro. Ladro que ladro no tengo... Eh, casi me la sé. Venga. Vale, entonces hacemos ladro y ella me ladra. Ladro que ladro con... Bueno, pequeñitos, ¿eh? Venga. Ladro que ladro no tengo... Bola. Ladro que ladro no tengo... Bola. I'm a nasty girl fantastic. Nada, ni no... Ni no, ni no... No plastic. Chao. I'm a nasty girl fantastic. Te juro, natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Otra vez. Ta, ta, ta. Y ahora, cuando baja, apoya detrás. Y pierna arriba. Y abajo. Lo que toco lo hago bombastic. Todos esos giles, mima las mastic. Y acabamos bien divas. Como si no hubiéramos hecho nada. Pues cansa este. Ah, qué buena. Es una bebé con este peinado. Es tanto. Mira qué bebé. Mira cómo se ríe. Ay, qué bebé. Oye, estás muy bebé. Ríéndote todo el rato. Muy fresca. No. Venga, va. Estás fresca. Para que estés feliz. Venga. Nosotras nos despedimos. Muchísimos besitos para todos. Si queréis poner cualquier comentario. Ir a nuestras cuentas de Instagram. Alexity. Y Brenda Dede. Y mamá Alexia. Y mamá Alexia. Y allí pues podéis comentar. Y el TikTok. Brenda Dede. Mamá Alexia. Y mamá Alexia. Vaya, que quien siga todos tiene premio porque... Yo qué sé, sí. Esto no pongas. Venga, va. Lo voy a poner. Por cierto, la Brenda lleva escondido yo nuestro collar que le encanta. Yo lo llevo siempre. ¿Tenéis un vídeo de YouTube hablando sobre él? Se me ha movido bailando. Este, mi collar. ¿Tenéis un vídeo tuyo? Nuestro collar. Bueno. Digo que no lo acepto tú sola. Yo de mi collar. Me refiero a que es el que llevo siempre. Ay, ya, ya. Te llevo siempre aquí conmigo. Y encima te atras el calzondeo. ¿De qué vas? Qué bonito. Por cierto, tenéis un vídeo hablando del collar. Y cómo podéis conseguirlo. Sí, además ahora tienen descuentazos. Porque se acerca San Valentín y lo podéis conseguir con descuento de la Luisa. Así que aprovechar y arrasar con todo. Eso. Y nos despedimos. ¡Liv! Love, Alexias, Brenda, Nati Peluso, Naranjas, Dance, Gol. ¡Os quiero! ¡Adiós!